Muchas personas me están preguntando ¿Cuál iPad comprar? ¿Tercera generación o cuarta generación o cuál comprar? ¿Octava generación? En fin, aquí te tengo la respuesta de ¿Qué iPad comprar? Hola, soy José Miguel y esto es Tecno Pink. Bien señores, comprar un iPad en estos momentos es una pregunta muy interesante. Acaba de salir el nuevo iPad de cuarta generación y simplemente es oportuno cuestionarse para hacer una compra inteligente ¿Qué iPad comprar? Yo te lo voy a mostrar. Aquí tenemos las opciones de iPad y verificamos que de la tercera generación a la cuarta generación e incluso de la octava generación hay grandes diferencias. Empezando por el salto abismal que tenemos de la tercera generación a la cuarta generación. Lo primero es la disponibilidad de colores. En la iPad de cuarta generación tenemos solamente tres colores. Tenemos silver, tenemos space grey y tenemos el gold. Sin embargo, en la cuarta generación tenemos silver, tenemos space grey, tenemos rose gold, tenemos green y skype. Simplemente los colores es algo que va mucho con tu personalidad. Tú vas a poder elegir simplemente el que más te guste. Esto no es algo tan importante pero para la gente sí es importante. Hay gente que se toma mucho en cuenta eso. En mi caso particular siempre voy a elegir silver o space grey si no hay silver o si el silver es blanco o si se ve muy blanco. Por un tema que me gusta tener todo mi ecosistema que combine. En cuanto al tamaño de pantalla tenemos que el iPad de tercera generación tenía un tamaño de 10.5 pulgadas. Sin embargo, el iPad de cuarta generación tiene un tamaño de 10.9. Por ahí empezar vas a tener muchísimo más pantalla y prácticamente tenemos en la iPad de cuarta generación una mejor pantalla porque la misma será liquid retina display fruton. Sin embargo, la anterior simplemente era retina display fruton. La liquid retina display fruton simplemente le va a dar un poquito más de profesionalidad cuando estés editando fotos o cuando estés viendo un contenido multimedia o cuando estés editando videos para que no se vea borroso el mismo. Tenemos por otra parte en cuanto a sus internos que el iPad de tercera generación tiene el chip A13. Sin embargo, el de cuarta generación tiene el A14. Ustedes pueden saber que con esa información es más que suficiente para que tu puedas simplemente despedir el iPad Air va ganando con mucho. El A14 simplemente es un chip poderoso y muchísimo más potente que te va a dar un rango de utilidad en cuanto a las autorizaciones muy, muy, muy importante. Por otra parte, tenemos que el Apple iPad de cuarta generación no va a ser compatible con el Smart Keyboard. Sin embargo, el iPad de cuarta generación es compatible con el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Folio. Ya tú puedes saber que el iPhone de cuarta generación simplemente te va a ser muchísimo más productivo y vas a tener más versatilidad en cuanto a los dispositivos y en cuanto a los accesorios que tu computador puedes incorporar. El iPad de tercera generación es compatible con el Apple Pencil de primera generación. Sin embargo, el Apple de cuarta generación es compatible con el de segunda generación. Eso no es tan importante, pero sabemos que el de segunda generación simplemente es un lápiz más eficiente y mucho más pronto. En cuanto a la capacidad, pues tenemos que lo mismo en cuanto al tope, ambas el límite es 2.56, hay de 2.56, hay de 2.64. Ahí tú vas a elegir y es indiferente. En cuanto a las cámaras, hay una mejora muy considerable. Tenemos que la tercera generación tiene un lente de 8 megapíxeles wide, sin embargo, la de cuarta generación tiene un lente de 12 megapíxeles. La tercera generación tiene el Lightning Connector y la cuarta generación tiene el USB tipo C. Ustedes saben que con lo que es fotografía, con lo que es transferencia de video, con todo lo que es transferencia de multimedia y simplemente porque es un sitio más fácil, USB tipo C mata Lightning siempre. O casi siempre. En lo particular, después que yo probé USB con la Mac, Food Pro, estoy enamorado de USB tipo C porque la cosa se pasa así de rápido. En cuanto a los precios, aquí está el detalle. Si tú vas a comprar una iPad ahora, ahora mismo, en este mes, en septiembre, y tú vas y no preguntas, te va a vender el último iPad Air que haya, que es el de tercera generación, con todas las características que te dije que no están tan actualizadas. Y te la va a vender prácticamente al mismo precio. Mírenlo aquí que es con pruebas que estoy hablando. iPad Air de tercera generación, 599 dólares. iPad Air de cuarta generación, 599 dólares como precio inicial. iPad Air de 256, 749. iPad Air de cuarta generación, 749 dólares también. Así que, ¿vale la pena esperar? Claro que sí. O sea, un mes, dos meses que tú estés sin un iPad, no te va a hacer un gran estrés en tu vida. Es placería que tú compres un iPad al mismo precio y que te des cuenta que no tienes las últimas mejoras y que te perdiste estas mejoras simplemente por no aprovechar, por no esperarte un poquito más. Sin duda alguna, en cuanto al iPad de tercera generación y cuarta generación, espérate mejor para que te compres el iPad de cuarta generación que vas a tener todo lo mejor de lo mejor en cuanto al iPad. Particularmente creo que me voy a comprar el iPad de cuarta generación, estoy un poco indeciso en que si me voy por la cuarta generación o la Pro, tengo que probarla bien. En verdad yo soy un poquito exigente con la calidad del video, con la calidad de los productos porque quiero darle calidad a mi canal y es para esto que la voy a usar para productividad. Entonces tengo que ver como, tengo que ver si me vas a soltar las iPads de cuarta generación, tanto como la Pro, porque en cuanto a la Pro y ahí está hay una diferencia impresa considerable. Entonces quiero ver esa parte. La iPad de octava generación, simplemente es un iPad que va destinada a personas que van a estudiar, a un niño que van a hacer uso fuerte del dispositivo, pero no le van a dar un uso pro o productivo del mismo. Por tal motivo, si tú eres un estudiante, con el iPad de octava generación es tu opción, pero si eres una persona que quieres ir un poquito más allá y sacarle un poco más de productividad a tu dispositivo, el iPad Air de cuarta generación, duda alguna es tu dispositivo 2020 que va a estar en tu casita de compras. Así que, tómalo en cuenta. Pero, ¿tú qué opinas? Dímelo en los comentarios y si este video te gustó, por favor, no olvides dejar tu like y si no has suscrito al canal, suscríbete porque tengo muchísimo más contenido de tecnología solamente para ti. Es un honor tenerte en mi canal, no es Flava Garbi, tampoco la pantera rosa, es José Miguel de su canal de Tecnopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.